El pasado 29 de junio, Inglaterra eliminó a Alemania en los octavos de final de la Euro y esta conmovedora imagen lo decía todo. Los alemanes aspiraban a más, pero los ingleses los echaron. La niña alemana llorando la eliminación parecía una imagen más de las muchas que se registran en el fútbol, pero no fue así. En redes, algunos hinchas, sobre todo ingleses, le dedicaron insultos y burlas de todo tipo a la pequeña. Entonces, un aficionado galés de nombre Joel Hughes, indignado por el odio contra la niña en redes, decidió recaudar fondos, dinero para ella, a través de la plataforma Just Giving. Me gustaría pensar que los padres de la niña se lo gastarán en un regalo agradable para que ella sepa que no todos los del Reino Unido son horribles y que nos importa. Pues hasta el momento, cracks, se han recaudado 34 mil libras para la niña. El impulsor de esta iniciativa aún no da con ella, pero confía en las redes, dijo, para poder encontrarla. ¿Qué les parece? El Barcelona quiere ahorrarse el mayor dinero posible para pagar sin problemas lo que pide Messi y retenerlo. Por eso, ha comenzado la operación salida, que incluye deshacerse de Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. El diario Mundo Deportivo reporta hoy que el club ha ofrecido la carta de libertad a ambos. ¿Qué significa? Que pueden irse gratis a otro equipo para que el Barça se ahorre su salario, que es de unos 8 millones. Según el diario Marca, el francés ya tendría respuesta para el club. Muchas gracias por la oferta, pero me quedo a cumplir mi contrato. Esperemos saber en qué termina esta historia. Lo que es un hecho es que el Barça se ahorrará el salario de Trincao la próxima temporada, pues el portugués se va cedido al Wolverhampton con opción de compra no obligatoria. En otro tema, Sergio Ramos, Agraf Hakimi y Gianluigi Donnarumma serán anunciados este mes como nuevos jugadores del Paris Saint-Germain. Las pruebas médicas del central ya están programadas. Cuando se realicen, firmará hasta junio de 2023, es decir, los dos años que pedía Ramos. Donnarumma y Hakimi tendrán contrato hasta 2026. Noticias hay en todos lados, pero los números no engañan. Somos el mejor informativo del mejor fútbol. Después de empatar sin goles los 90 minutos, Colombia se impuso a Uruguay en la tanda de penaltis y avanzó a la semifinal de la Copa América, donde enfrentará a Argentina, que venció 3-0 a Ecuador con goles de Rodrigo De Paul al 40, Lautaro Martínez al 84 y Lionel Messi al 93. La Gazzetta de lo Sport publica hoy que Cristiano Ronaldo ha comunicado a la Juve que quiere quedarse e incluso renovar su contrato hasta 2023. Pedri es el jugador que más ha corrido en la Eurocopa, acumula 57.8 kilómetros. Patrick Vieira es nuevo entrenador del Crystal Palace, firma para las próximas tres temporadas. Rodrigo De Paul será anunciado este mes como nuevo jugador del Atlético de Madrid, firmará contrato hasta 2026 y su costo será de 35 millones de euros. Informa el diario Marca que Kylian Mbappé le ha propuesto al PSG renovar su contrato, siempre y cuando tenga una cláusula que lo libere en caso de que el Madrid vaya por él. El Daily Mirror publica que el Real Madrid otra vez buscará fichar a Donny Vandevic pero en calidad de cedido. Zengis Under deja la Roma para llegar cedido la próxima temporada al Olympique de Marsella. El Getafe anunció que Vitolo llega cedido desde el Atlético de Madrid. Cracks, los dejamos con esta buena información de todos los días, ya saben que aquí abajito les dejamos los links para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en todos nuestros canales. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.